Bueno, esta noche tenemos por acá, como lo dijimos al principio, verdad, ahorita hace rato ya que está por acá nuestra querida amiga, que el día pasado estuvo por acá, una locutora ya de esta ciudad, ustedes ya conocen, que ustedes ya escucharon, ella se llama Francia Leonor Castillo Pérez, el día pasado estuvo por acá, y esta noche nos honra con su presencia de nuevo, nosotros con mucho gusto, nosotros con mucho gusto les recibimos de nuevo por acá, gracias Francia por estar por aquí. Nosotros con mucho gusto les saludamos y les recibimos. Buenas noches, Pablín, buenas noches, Johanna, que Dios y el Todopoderoso me le dé rica bendiciones, gracias por estar por aquí en su espacio, Navidad para la calle, 96.3, la calle de Telemicro. Ya, ¿cómo le fue? Usted estuvo por acá, veo que mucha gente le ha estado saludando a través de las redes, y nosotros con mucho gusto por eso lo tenemos por acá de nuevo, para que usted le dé las gracias en público a toda esa gente que le sigue. Bueno, Pablín, a mí me ha llamado hasta de Miami, y me llamó una chica de la romana y me dijo que ya los mulos le habían refinado, que ahora era Villa... Los mulos. Los mulos, ya no se llamaba los mulos. ¿Cómo se llama ahora? Se llama... No hay problema, lo que pasa es que... Villahermosa, se llama ahora Villahermosa, y esa es mi querida amiga Arelis, felicidades para ella, y muchas bendiciones, que Dios me la corme de muchas bendiciones en estas Navidades. Bueno, pues felicidades Arelis, y gracias por usted darle seguimiento a nuestra querida amiga Francia, Leonor Castillo Pérez, que así mismo también nosotros les saludamos y les recibimos, y un día viene por acá, que sabe que esto se llama Navidad para la calle, oíganle el nombre, para la calle. Navidad para la calle, o sea que está por toda la calle. Eso es así, y en todos los pueblos. Sí, nosotros andamos, recorremos el mundo ya, pues, de Tenerife, y aquí está la secre, para colmo, Joana Reyes. Navidad para la calle, vamos a pedir excusas, verdad, secre, hay como un pequeño inconveniente aquí, hay cosas que usted quiere poner y sale otra. No sé, parece que esto está como medio chipoleado, ¿qué pasó ahí? Pero no, lo arreglamos ahorita, vámonos como podamos. Navidad para la calle, vamos a recordar que está con nosotros.